En el siguiente video quería dejarles estas imágenes de los mundiales de 1930 y 1950, que fue cuando Uruguay salió campeón del mundo, pero sobre todo la de 1950, que salimos campeones gracias al negro jefe, Audulio Varela, que murió en extrema pobreza. Ahí pueden ver una imagen de la pelota, lo que era la pelota, eran de cuero, totalmente maciza, y ahí está la copa. Era gente comprometida, que sacrificaban su integridad física por nada, porque en esa época no ganaban como lo que ganan ahora los jugadores europeos, que ganan una millonada. Ellos no ganaban absolutamente nada, incluso Audulio Varela murió en la extrema pobreza. Y yo creo que hasta Albañil fue, hubo una huelga y trabajó de Albañil. Así que me parece un merecido homenaje a toda esa gente que sacrificó su vida y dio todo de sí por sacar el país adelante. Y sentir orgullo de representar al país, que ahora lamentablemente no vemos eso. Ahí pueden ver la casaca de Audulio Varela y la ficha. Y les voy a dejar una imagen coloreada de esa foto que viene ahí abajo. Ahí pueden ver la foto a color de cuando se jugó el campeonato del mundo. Algunas de las frases de Audulio Varela dicen que jugábamos cuatro veces la final y que nos ganaban las cuatro. Yo decía que no. Adentro de la cancha les dije que los de afuera son de palo. Aquí no estamos para discutir actitudes pasadas. Aquí estamos para ser campeones del mundo. Los orientales nunca toman solos. Antes de jugar el Mundial de 1950, cuando había rispideces por la huelga de 1948. Cumplidos solo si somos campeones. Luego de que los dirigentes insinuaran que se cumplía, perdiendo por poco ante Brasil en 1950. Bueno, la última frase que quería dejarles es esta que me parece que lo define perfectamente. Que nos dice, el partido se gana con los huevos en la punta de los botines. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.